Los precios del petróleo se vinieron nuevamente abajo, como si fuese una tragedia que ya hemos vivido a lo largo de toda la vida de nuestra generación. Nuevamente nos sacude nuestras conciencias y nos vuelve preocupación en el rostro la noticia de que los precios otra vez se derrumbaron. Sí, efectivamente fue una baja importante de 16 dólares en promedio que estaba el barril hace un año en estas fechas. Hoy se cotiza en 11 dólares cada una de esas unidades de medida. Y el impacto que va a tener sobre nuestras finanzas nacionales va a ser trágico y importante. Porque lamentablemente no hemos logrado hacer que la venta de nuestro petróleo deje de ser una cifra significativa en los ingresos del gobierno federal. Claro, aunque en menor medida ahora, el impacto va a seguir lastimándonos. Yo recuerdo en 1982 cuando se cayeron los precios del petróleo. Tiempo después de que José López Portillo en 1979 como presidente de México nos pedía que nos preparáramos para administrar la abundancia cuando los precios del petróleo rayaban en la locura y México recibía cantidades inusitadas de dólares frescos que hacían que nos comportásemos como nuevos ricos. El desencanto vino en 1982 cuando los precios del petróleo, como hoy, se precipitaron en aquel ayer que a veces se nos olvida. Y en aquel entonces, Jorge Díaz Serrano, que estaba al frente de petróleos mexicanos, con una acción inmediata, trata de no perder a los clientes y de moto y propio, automáticamente baja sus precios con la irritación manifiesta del secretario de Energía y desde luego del presidente de la República que airadamente le reclama su acción manifestándose con información, y esto es lo grave, totalmente equivocada. José López Portillo dijo que habrá en el mundo quedarán marcados con el estigma de haber quemado su petróleo algunos de los países de nuestra era y dijo que el mundo se dividiría en dos los que tienen petróleo y los que no lo tienen y en un acto de soberbia inusitada dijo, nosotros lo tenemos equivocado estaba el presidente equivocada era su información y equivocados fueron, desde luego, todos los puntos que lo llevaron a tomar decisiones porque él pensó que la baja de precios del petróleo de aquel entonces sería de corto plazo y que vendrían de rodillas los clientes a pedirnos que les vendiéramos petróleo eso nunca ocurrió lo que ocurrió fue lo que todos conocemos como parte de la historia cuando en aquel septiembre nacionaliza la banca y decreta el control de cambios con lágrimas en los ojos y cuando ahora ante el juicio histórico vemos con toda claridad que no fue una coyuntura ni una circunstancia sino que el precio del petróleo se había derrumbado a niveles donde después se sostuvo y ya no regresó jamás a los niveles altos y esto esto nos dejó una huella muy profunda de dolor a lo largo de todos los años que siguieron de constantes devaluaciones y de crisis en los escenarios del pueblo de México y de su economía y sus finanzas afortunadamente hoy el petróleo ya no es el 100% de nuestro ingreso hoy es solamente aproximadamente el 30% pero el impacto que van a tener estas bajas generalizadas de precios también debemos de verlos con equilibrio no son fruto del ingreso de Irak a la producción petrolera que ya le fue autorizada sino si le sumamos lo que está produciendo Irak e ingresando al mercado y le agregamos las difíciles circunstancias por las que atraviesan las economías de Asia podemos pensar que a lo largo de 1998 difícilmente se recuperarán los precios a menos que haya un escenario de guerra o de pánico que nadie desea y si esa es la circunstancia entonces ajustemos nuestros cinturones porque a lo largo de 1998 el recorte presupuestal que ya decretó el secretario de Hacienda don Ángel Gurría nos va a impactar a todos en los escenarios de negocios que habíamos planeado habrá que ser más austeros y habrá que esperar tal vez para el año 99 la recuperación porque este año difícilmente la veremos sobre los ingredientes que componen la mesa de todos los días de todos los mexicanos gracias